Nosotros estamos haciendo mucho hincapié en el Ministerio de Vivienda con el tema de los realojos porque creemos que es un tema crucial para lograr sacar a la población esta que está en situaciones muy difíciles y darles la posibilidad de construcción y vida de otro tenor, de ya definitivo. En principio con los realojos nosotros en los otros departamentos lo que hicimos fue buscar soluciones transitorias mientras se están buscando terrenos, que ya tenemos terrenos en varias ciudades y acá estamos con la misma situación. Acá se han realojado ya unas 1.100 familias, hay unas 1.600 que están en estudio para realojos y creo que ese es un tema crucial de nuestro Ministerio. Y el otro tema que se ha planteado es alguna situación medioambiental, o sea cooperativas de reciclado y ese tipo de cosas. Nuestro Ministerio está abocado a lograr una ley de residuos nacional, estamos tratando con la OPP y todo lo demás y creemos que es una cosa muy importante. Respecto al tema de las cooperativas de viviendas, ¿alguna novedad? Bueno, ese es un tema crucial, la mayoría de las entrevistas que tenemos normalmente son de cooperativas de vivienda. Tenemos entrevistas acá con gente que viene de Tacuarembó, inclusive hasta de Paso de los Toros, o sea hay gente que llega no solo de Rivera, pero las viviendas en cooperativas, en todo tipo de cooperativas, que ahí son un problema, no son un problema en general, hay que resolverle situaciones y buscarles y ayudarlas a organizarse mejor. A veces un tema de organización, un tema de la efectividad que tiene el Instituto, que los asesora. Hay toda una situación en que hay que ayudar. Y las cooperativas, ustedes saben, en este país la gran solución de vivienda, ¿verdad? Cuando los grupos organizados funcionan, logran mejores, mejores ubicaciones en la ciudad. Tratamos de que las cooperativas se hagan también en altura para lograr no expandir las ciudades hacia el exterior. Es mucho mejor que tengan los servicios, que estén centrales. Y eso es lo que estamos también tratando con las intendencias, porque no hay que olvidarse que las intendencias tienen la autonomía en el tema de ordenamiento territorial y demás con nuestro ministerio, ¿verdad? Ministra, aquí en la frontera se da un caso muy particular. Hay un asentamiento irregular que está sobre la línea que separa Uruguay de Brasil. ¿Usted ha recibido algún planteo en ese sentido de la Comisión de Límites o de la Intendencia de Rivera? Bueno, no específicamente. No sé si están dentro de la lista que tenemos. Nosotros tenemos muchas entrevistas, pero estamos abiertos a que nos planteen. Obviamente, cuando hay asentamientos irregulares, nosotros tenemos que acordar con la Intendencia cómo vamos a actuar. Porque la tierra, indudablemente, tiene que ser suministrada por la Intendencia y nosotros podemos ayudar mucho a resolver ese tema, ¿verdad? Gracias. Gracias.